Música Sopla la brisa marina, coge las olas del mar Allá diviso a mi negro, muy pronto va a navegar Allá diviso a mi negro, muy pronto va a navegar Igual que el ave marina, ya se fue y me dejo No se donde se encuentra, que triste que vivo yo No se donde es que se encuentra, que triste que vivo yo Ave marina, ay que te vas dejando Triste, muy triste, a mi corazón llorando Ave marina, ay que te vas dejando Triste, muy triste, a mi corazón llorando Paso llorando tu ausencia, triste mi soledad No se donde se te encuentra, mi amor ven a consolar No se donde se te encuentra, mi amor ven a consolar El día que llegue a encontrarte, conmigo te dejaría Una fiesta con sirena, yo te brindo noche y día Una fiesta con sirena, yo te brindo noche y día Ave marina, ay que te vas dejando Triste, muy triste, a mi corazón llorando Ave marina, ay que te vas dejando Triste, muy triste, a mi corazón llorando Ave marina, ay que te vas dejando Ave marina, ay que te vas dejando Triste, muy triste, a mi corazón llorando Ave marina, ay que te vas dejando Triste, muy triste, a mi corazón llorando Ave marina, ay que te vas dejando Ave marina, ay que te vas dejando